¡Ey buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy os traigo una nueva reacción. En el día de hoy os traigo mi reacción al tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel Studios, tráiler oficial en español HD porque he leído todo el título si no hacía falta Bueno, es igual. Hoy os traigo mi reacción al tráiler que salió durante la Super Bowl Ya sabéis que durante este espectáculo deportivo pues realizan varios anuncios También por ejemplo salió el tráiler de The Flash que la verdad es que lo vi, no me esperé a hacer una reacción porque tampoco es una película que me llame mucho la atención y eso que también vuelve el Batman de Keaton el Batman de Affleck pero es que no es una película que me llame la atención así que lo vi tal cual pero Guardianes de la Galaxia Vol. 3 obviamente sí que me llaman la atención obviamente es algo que quería reaccionar en el canal además todo el mundo sigue diciendo que llorera así que vamos a darle caña porque tengo muchas ganas de verlo, lo dicho lo mismo de siempre ¿vale familia? Antes de empezar deciros que bueno la calidad la que está es a 1080 ¿vale? es la mejor y si en algún momento mi cámara se queda congelada o lo que sea os pido disculpas porque mi ordenador no es de la NASA así que hace lo que puede el pobrecillo y ya es bastante así que una vez dicho esto vamos a ello que llevo todo el día esperando y esquivando spoilers por Twitter y por Instagram y por todo así que vamos allá vale mucho el rollo de momento vale parece que van a estar con Gamora es de bastante al inicio de la película el alto evolucionador no me gusta nada el doblaje ya está lo digo esa escena la escena de Rocket con el experimento y mira como estoy se me han puesto los ojos llorosos y todo no quiero tío no quiero verla quiero que sepáis lo agradecido que estoy de luchar junto a mis amigos incineradlos Adam Warlock rescatar a Rocket vale ahora lo analizaremos ya sabéis familia esta escena está muy guay todos buscábamos una familia hasta que nos encontramos estáis listos se van a dar de hostias con Adam Warlock volaremos todos juntos esa frase no tío hacia el eterno y bonito cielo no sé quién es esa de la que te enamoraste pero me recuerda más a ella no me había fijado en esos ojos negros me los sustituyó mi padre como método de tortura pues eligió unos muy bonitos oye pues fuera coña que yo tampoco me había fijado nunca en los ojos negros de de nebula bueno no sé si va a ver el trailer me ha gustado vale el trailer me ha gustado sí que es cierto pero pero no sé si me habéis notado muy callado y es que he visto algunas escenas que es que no molan tío o sea con la escena de Rocket es que se ha tenido que ver antes en mi reacción pero ha sido ver la escena de Rocket y ha sido un cambio de chip totalmente porque empieza el el trailer como muy muy cañero ¿no? vamos a ponerlo de hecho vamos a empezarlo a ponerlo de nuevo ¿vale? antes de analizarlo ¿vale? empieza como muy cañero ¿no? con con Peter Quill diciendo pues sí yo formé los guardianes de la galaxia ya os digo además la música también la acompaña pero es sacar la escena de Rocket en el momento del experimento bueno de uno de los múltiples experimentos y es que te cambia el chip por completo o sea esa escena cambia el chip del trailer por 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 completo o sea me ha puesto los pelos de punta se me han puesto los ojos llorosos es que vamos a llorar con esta película vamos a llorar además una vez más la frase de volaremos todos juntos hacia hacia el maravilloso y no sé qué cielo cuando Peter Quill dice estáis listos para una última aventura y además que ya os digo que es que está confirmado que es el fin de los guardianes y y da igual ya no estoy hablando de quien muera o de quien no o sea esta película va a tener muchísimo corazón y se nota y se nota que esta película tiene tiene muchísimo corazón y va a ser una despedida digna pero una una despedida que nos va a hacer llorar porque es que ya os digo es que solo con la escena del experimento de Rocket yo creo que voy a llorar ya y creo que saldrá al inicio de la película porque todo toda la trama va a estar bastada en eso en el experimento de Rocket y una cosa que no tengo que decir y es verdad que se me olvidaba el doblador o sea yo con todo el respeto del mundo pero el doblador del alto evolucionador no pega nada o sea pero nada o sea me pegaba más una voz no sé pues más más grave pero es que no no me pega nada por ejemplo me pegaba más la voz de por ejemplo Mike Colter vale por ejemplo los que hayáis visto Luke Cage no pues la voz que tiene Mike Colter en doblada al castellano me pega mucho más que la voz que la han puesto porque ya os digo no 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 me mola nada o sea pero nada pero bueno vamos a darle caña vamos a analizar el tráiler que tampoco bueno algunas cosillas tendrá que analizar eso seguro así que vamos a darle caña voy a decirte algo soy Starlord que por cierto ahí Starlord está como borracho vale esta escena es la puta hostia con perdón de la expresión pero es la puta hostia todos con el traje de los cómics es la hostia aquí es que esto ha salido varias veces en el trailer no sé qué cojones es pero parece que va a ser como un nuevo integrante de los guardianes bueno un nuevo integrante teniendo en cuenta que esta es la última película de los guardianes y es la despedida de los guardianes no sé cuánto no sé hasta qué punto se puede catalogar un nuevo integrante algo que a lo mejor va a salir como mucho si la peli dura 3 horas pues 2 horas 45 minutos porque saldrá al inicio yo creo y ya está así que no sé si se le puede catalogar como nuevo integrante pero lo vamos a catalogar como tal yo formé los guardianes es un toque escuchar la música muy cañero muy guay muy guardianes ya aquí te cambia el rollo por completo te cambia el rollo aquí el alto evolucionador no sé aquí si claro esto mi misión sagrada es que no me mola nada lo siento mucho pero es que no no me mola nada o sea pero nada cuando digo nada es nada o sea me parece es que no le pega nada no me mola no me mola nada es crear la sociedad perfecta es que esta escena es que esta escena tío y la siguiente me parece que es la siguiente es que vosotros decidme que esta escena nos pone no se emociona tío solo esto fua tío es que mirad su cara él no quería que todo fuera perfecto solo odiaba las cosas tal como son hay rocket no sé si está hablando a lo mejor del alto evolucionador creo que en mayo among us parece que van a reunirse con el alto evolucionador y no sé si rocket querrá reunirse con él quiero que sepáis lo agradecido que estoy de luchar junto a mis amigos eso tiene pinta de escena final que no puede con ella es que va a ser todo muy sobre todo ya cuando se vaya acercando al final que vaya a ver la batalla final de todo el mundo estáis preparados para una última aventura navegaremos todos juntos hacia la eternidad o hacia el bonito cielo estoy eh honorado o honrado de de luchar junto a mis amigos es que Adam Warlock este parece que va a ser se lleva la rocket se lleva la rocket que eso me hace pensar bueno me hace pensar este parece el pueblo donde si tiene que ser el pueblo donde bueno el pueblo planeta que estaba habitado por personas eh animales por personas zoomórficas se podría decir y parece que se está llevando Gamula a rocket lo cual lo hace pensar no sé si os acordáis aquella en el que en el primer trailer Drax le revienta una pelota a una niña en la cabeza pues ese ese planeta y parece que tenían ellos a rocket ha llegado Groot cayendo encima de de Adam Warlock van a tener una pelea brutal eh tiene pinta todos los guardianes contra Adam Warlock pero esto no sé por qué tiene pinta de ser al principio de de la película esto me recuerda a Sapiencial no sé por qué porque riéndose esta escena de nosotros somos Groot el momento todos buscábamos una familia hasta que nos encontramos esta frase todos buscábamos una familia hasta que nos encontrábamos todos buscábamos una familia y Cosmo y esto es esto no lo que salía antes no sé pero es adorable tío que no muera esto que no muera porque es adorable tío o sea y lo estoy viendo un par de frames es adorable aquí peleando en lo que parece ser que va a ser la bueno lo que parece ser no va a ser la nave o una sala del alto evolucionador mirando mirando mordiendo un robot tío no sabe nada es adorable pero pequeñito pero matón pequeñito pero matón no me había dado cuenta vale drags contra contra dan warlock muy interesante es que parece que van a pelear todos esta escena me recuerda mucho esta escena me recuerda mucho que no quiero decir que sea lo mismo pero a la escena en la que cuando muere tony stark spoiler de una película de 2019 cuando muere tony stark la escena eliminada en la que todos se arrodillan pues no sé por qué me recuerda lo mismo en vez de arrodillarse poniéndose la mano en el pecho pero no parece que sea porque están honrando la muerte de alguien sino simplemente porque van a ir juntos hacia la última batalla que por cierto nebula está en la mierda o sea nebula parece que se haya bañado en mierda literalmente youtube me lo va a poner en vamos me va a poner una censura de no más 18 más 34 para una última aventura está listo para una última aventura esto no sé qué narices es pero es como súper no sé como súper extraño súper estrambótico no sé el alto evolucionador ¿quién narices es esto tío? o esta o este porque he dicho esto es que me recuerda a ghost ¿vale? la de ant man vale no pero parecen que no se extrañe porque parece que están en la en la nave del alto evolucionador que no se extrañe que sean porque aquí hay un cadáver vestido igual o como mínimo alguien desmayado aquí también que no se extrañe que sea un científico que le haya pasado algo a Rocket y que Star Wars se lo lleve para que les ayude ¿a la fuerza o la o sea por la buena o por la mala Drax está llorando no me había dado cuenta no me había dado cuenta Drax está llorando o al menos creo que está llorando juntos va a Star Lord va a Star Lord va a Star Lord tío Gamora Drax Nebula Mantis y ni rastro y ni rastro de Rocket Groot y Star Lord y Gamora llorando Nebula con la cabeza agacha Drax que no tiene sentimientos a pesar de estar llorando antes y a Gamora que en cierto modo se la suda porque los acaba de conocer porque es la Gamora del pasado y que estas dos estén llorando como mínimo Mantis esté llorando esta escena que es brutal y bonito cielo o sea eterno y bonito cielo los pelos de puntas lo juro familia no sé quién es esa de la que te enamoraste pero me recuerda más a ella a ella a la que tonta me metas en esto que cosas tienes oye ya basta no me había fijado en esos ojos negros me los sustituyó mi padre como método de tortura pues Thanos eligió unos muy bonitos sería un plot twist enorme que acabaran que acabaran Rocket y Nebula juntos sería como la hostia pero pero Javi Javi de la botella de Kandor te tomo la palabra esto se acaba esto se acaba volaremos todos juntos hacia el eterno e infinito cielo y que ahí estás llorando te tomo la palabra Javi te tomo la palabra Javi Olivares me deja igual que el anterior tráiler igual que el primer tráiler de Guardianes de la galaxia un tráiler que me gusta me llama mucho la atención me hypea mucho para esta peli pero a la vez me deja muy mal cuerpo decir no sé si quiero es como que sabes que vas a ver una peli que vas a sufrir pero a la vez quieres verla es como sí pero no quiero verla pero a la vez no es ese sentimiento el que me deja este este tráiler y ya os digo creo que va a ser una llorera bastante bastante importante pero bueno sobre todo me da miedo esta escena que sinceramente en cierto modo seamos sinceros no creo que no creo que te planten esta escena en un tráiler en la que supuestamente han muerto o les ha pasado algo a Rocket Groot y Star Lord no creo que sean tan imbéciles de mostrarte en un en un tráiler aunque últimamente los tráileres de Hollywood te muestran toda la película pero Marvel es inteligente sabe lo que hace además Marvel ya desde Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene mucho cuidado porque salió que Kevin Feige estaba bastante cabreado con la promo que se le había dado a Doctor Strange porque te habían contado media película y no creo que después de esa cagada te hagan lo mismo con Guardianes de la Galaxia pero aún así esta escena es que te plasma muy bien el sentimiento que nos va a dar toda 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 esta película o sea todos vamos a ser Mantis o todos vamos a ser Nebula cuando salgamos del cine después de ver esta Guardianes de la Galaxia volumen 3 así que nada familia lo dicho no os voy a robar más tiempo quedaros en el canal no os vayáis porque si este vídeo se sube a las 8 a las 10 si no pasa nada raro vais a tener un especial San Valentín vale un especial San Valentín en el que pues voy a traeros la historia de amor entre Ezio y Cristina de Assassin's Creed así que ya os digo iros pero a las 10 volvéis vale familia así que no sé cuánto habrá durado el vídeo pero bueno dejadme en los comentarios que si te detenéis ganas a la película o no que os ha parecido el trailer y del 1 al 10 cuánto creéis que vais a llorar vale familia así que una vez dicho esto no robo más tiempo dadle a like si os ha gustado el vídeo dejad un comentario suscribíos dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartid el vídeo con vuestros amigos si hacéis cualquiera de estas cosas créedme que estáis ayudando muchísimo el canal dejo abajo mis redes sociales yo soy TheRack52 y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo familia